Enviamos este correo que pidieron con gusto A ver como sale, nunca le hemos tocado, échale pues Fino, siempre ando tranquilo En mis deportivos en las calles me han de ver Importante soy de arranque, mil caminos recorridos No me cuenten que ya lo viví Alto, mi apellido, mi banco Siempre andamos franco pa' lo que pueda ocurrir Los caballos de mi agrado, mis amigos los sentimos Saben que siempre estamos al mil Claro, que ando trabajando Si me ven tomando es que me quiero divertir Sin pendiente voy a abrir Sin problemas ni en las quemas No ocupando yo saber de mi ¿Qué te acompasiamo? Empre ando soy mi banco Toquen un ritmo baseado Pues mi cuanjuella me quiere polvo levantar Mi roguero chula estampa directamente de Holanda Hasta Juliakán vino a parar Vamos todos para el rancho En 4x4 y X3 nos ven llegar Tan buenas sombras las palmas mi familia me acompaña No existe nada mejor a mi Noble también soy amigo Mi amistad le brindo sin esperar ni un favor En mi torsal me comiendo Pajos de color del viejo De mi alma siempre tu bendición Ay quedamos corriendo todo previsado No No Gracias por ver el video